Encontraron sin vida a Thomas Kingston, el marido de Lady Gabriela Windsor a los 45 años y la noticia fue comunicada por el Palacio de Buckingham y todavía se desconocen las causas de su muerte y van a abrir una investigación para ver qué fue lo que ocasionó este fallecimiento. El yerno de Michael de Kent, primo de la difunta reina Isabel II, ha fallecido de forma repentina sin que se pudiera hacer nada por su vida. La familia real británica acaba de sufrir una dura pérdida. Thomas Kingston, como les decía, marido de Lady Gabriela Kingston, falleció este domingo 25 de febrero a los 45 años, según informó este martes el Palacio de Buckingham. Por el momento se desconocen las causas de su muerte y se va a abrir una investigación para determinarlas, aunque varios medios locales aseguran que no hay circunstancias sospechosas ni otras partes involucradas. Según ha informado un portavoz, tanto el rey Carlos III como su esposa, la reina Camila, han sido informados de la muerte de Thomas y se unen a los príncipes Michael de Kent y a todos aquellos que lo conocieron en el duelo por un miembro muy querido de la familia. En particular, sus majestades envían sus más sentidos pensamientos y oraciones a Gabriela y a toda la familia Kingston.